Elizabeth, un placer para mí saludarlos en este momento. Efectivamente, nos encontramos desde el balneario de Mazachapa para llevarles información responsable en este momento. Pudimos ver y conocer parte de las expectativas de los comerciantes en este lugar para esta Semana Santa, hoy que es lunes santo, ¿verdad? Vamos a conversar también con algunos de los propietarios de los restaurantes y hoteles en este lugar y aprovecho para presentarles a Adonis Valtodano, quien es del mirador pacífico de Mazachapa. Adonis, comentamos un poco sobre la oferta turística que van a tener en este momento. Bueno, sobre el Alacá, le estamos ofreciendo nuestras ofertas turísticas en esta Semana Santa, ¿verdad? En las cuales son nuestras cervezas bien frías, tenemos picores nacionales e internacionales, pero igual tenemos los platos a la carta, en los que tenemos mariscadas, tenemos langostas, tenemos camarones, pescados enteros. También tenemos también lo que es carne, pollos, residuos, número de plantillas. En cuanto a los turistas nacionales y extranjeros han estado viniendo, ¿cómo está la influencia de personas? Bueno, en lo que cabe, en este año, si yo quiero, puede ser un poco mejor que el año pasado, ¿verdad? Porque el año pasado fue un poco bajo con lo que estábamos con lo de la mano. Este año se mira que va a estar un poco mejor porque se mira bastante el movimiento de los turistas nacionales que igual han visitado hoy en día, ¿verdad? Y se mira el movimiento. Esto va a estar muy bien. Esperamos que sí, Adonis, por nuestra parte, Elizabeth, también van a estar conociendo parte de las expectativas que tiene Quielsa, quien es una de las encargadas del Hotel Pista Mar, acá en Mazachapa. Escuchemos. La expectativa que tenemos para este año es de que nos vaya mejor a los dos años anteriores, ya que los dos años anteriores no nos ha visitado mucha gente. Ahorita, gracias a Dios, ya hemos estado teniendo visitas de gente tanto nacionales como internacionales. Los días con más influencia de personas, ¿cuáles creen o esperan que sean, no? Bueno, esperamos que sea jueves, viernes, sábado y domingos tanto. Esto para dinamizar el comercio. Sí, así es. Nosotros lo que le ofrecemos con hoteles son los que son habitaciones, habitaciones para pareja, habitaciones familiares y habitaciones para cinco personas, con unos precios muy accesibles. También tenemos lo que es un menú muy variado, donde le ofrecemos cocteles, pescado, langostas, sopa. Tenemos buena variedad de menús. ¿Su nombre completo? Mi nombre es Anaquiel Montesquietanilla. Ayer escuchábamos declaraciones que esperan que el frismo se esté dinamizando en los próximos días. También pudimos conocer parte de las declaraciones de algunos docentes que ya se encuentran en las playas y ellos decían que seguimos en un contexto de pandemia de COVID-19 y es que por eso ellos venían el lunes santo, porque las playas están todavía bastante vacías, ¿verdad? Como bien lo decían nuestros entrevistados, se espera que jueves, viernes, sábado o domingos las playas estén totalmente pues llenas. Escuchemos a continuación lo que tienen que decir. Bueno, nosotros decidimos venir hoy. La verdad es que hablando un poquito de la pandemia, esto no ha pasado, ¿verdad? Hay que tomar mucho cuidado. En el caso de nosotros somos un grupo de maestros de un colegio donde nos han dado este incentivo para los maestros, para venir a relajarnos. Y sí, escogimos este día porque es cuando se mantiene un poco menos lleno. Pero sí, la estamos pasando muy bien. Creo siempre guardando las medidas. En el bus que venimos, venimos todos también con tapabocas, cremando las medidas, guardando la distancia. Sí, es necesario recrearse, aunque tengamos que tomar las medidas de seguridad necesarias. Y especialmente los primeros días que no hay mucha aglomeración de personas. Por ejemplo, creo que nosotros el resto del martes en adelante, pues cada quien en su casita. Porque también es sano pasarla en familia. Pero sí, aquí estamos muy bien. Estamos compartiendo todos los compañeros de trabajo. Sí, estamos visitando las playas hoy, lunes tanto, porque estamos tomando en cuenta que hay poca gente. Entonces estamos aprovechando porque estamos también, recuerden, con la práctica de las medidas sanitarias ante el COVID. Entonces estamos nosotros visitando de parte del Colegio Centroamérica Unida, un colegio privado, donde nos estimulan. Y esto es un salario emocional para los trabajadores, para los docentes y sus familias. Es una recreación sana para recargar baterías. Ya que recuerden que estamos en un año escolar que no es normal, estamos anormal. Y entonces trabajamos doble, triple ahora, porque además de que los muchachos están trabajando semipresencial, estamos trabajando también con la plataforma virtual. Entonces es algo difícil. Para el sistema educativo nicaragüense, que no es algo de que nosotros ya lo teníamos previsto, es un sistema que es presencial, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible. Entonces todos los maestros andamos aquí recreándonos, disfrutando. Bien, ya escuchaban declaraciones de estas dos docentes que el día de hoy se estaban recreando acá en el balneario de Mazachapa. Se espera, como bien lo decías mucho antes, que en los próximos días haya más afluencia de personas visitantes, también turistas extranjeros y nacionales. También comentarles de que los lugares, o al menos en este momento, el balneario está bastante vacío. Nosotros hemos podido constatar y recorrer muchos hoteles, restaurantes, estar por la playa también conociendo las experiencias de las personas. Pero sí, ya está comenzando Elizabeth, los peraneantes en esta Semana Santa a salir de su casa. También es importante lo que decían nuestras entrevistadas en este espacio, de tomar las medidas sobre el COVID-19, porque todavía seguimos parte de la pandemia. Y esto es importante, seguir con las medidas de prevención, el distanciamiento social y todo esto. Pero la gente ya está saliendo un poco más en comparación al año pasado, que fue un año en que la Semana Santa no hubo tanta ofensa de personas. Y este año ya vemos un poco más dinamizado en este sentido, Elizabeth. A los peraneantes que se encuentran en el lugar, andar con mascarilla al momento de arribar a la playa, ¿cuál es el protocolo que vos te fijaste están siguiendo o no hay ningún protocolo hasta el momento? Pues fíjate que en los buses de transporte se están tomando varias medidas. Todo eso, lo de la mascarilla, sirve usándose, el distanciamiento social. En los lugares que hemos podido estar, hemos podido observar del distanciamiento que hay entre las mesas, ¿no? Y también las personas que están con su mascarilla, con el alcohol, gel o líquido. Y eso es importante, la conciencia de todos los nicaragüenses. Excelente trabajo, Jessy. Nosotros vamos a estar pendientes de tu reporte. Muchísimas gracias por el trabajo periodístico que estás realizando. Gracias, Elizabeth. Con imágenes de Guillermo Araica, pues regresamos al estudio.